Hola, un saludo muy especial a los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc, el consultorio médico y jurídico de Telemedellín. Un espacio para hablar de sus temas de bienestar, salud y legales que a diario podemos enfrentarlos. Hoy estaremos hablando de la artrosis de rodilla y en nuestra sección jurídica hablaremos de esas responsabilidades que tienen los administradores de las propiedades horizontales. Tomen asiento y bienvenidos. Y para hablar de la artrosis de rodilla y cuáles son los síntomas y tratamientos, invitamos al doctor médico deportólogo James Madrid. Bienvenido al set de Alodoc. Bien pueda, tome asiento. Juliana, muy buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son esos síntomas o qué le podemos llamar artrosis de rodilla? Bueno, Juliana, primero muchas gracias por la invitación. La artrosis de rodilla básicamente es un desgaste en el cartílago que recubre el hueso femoral y el hueso tibial que conforman la rodilla. Ese desgaste, dependiendo del grado, puede ser desde el grado 1 hasta el grado 4. El grado 1 es un grado leve y el grado 4 es un grado severo. ¿Qué puede producir? Puede producir dolor, puede producir hinchazón o edema, puede producir disminución en el movimiento articular. Entonces, genera una limitación en los movimientos. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden llegar a identificar las personas que en este momento no se están sintonizando y pueden llegar a la conclusión de que efectivamente están sufriendo de una artrosis de rodilla? Miren, la rodilla es una estructura anatómica que tiene varios componentes y dependiendo lo que esté afectando el órgano o la estructura de la rodilla que esté afectada, puede ser ese dolor. Entonces, cuando una persona sienta un dolor en rodilla, lo ideal es que primero consulte al médico. Porque nosotros como médicos estamos en capacidad de examinar la rodilla y definir si es una tendinitis, si es de pronto un esguince o si es una artrosis. Los síntomas de la artrosis, como te mencionaba ahorita, generalmente es un dolor que incapacita. Es un dolor que va limitando el movimiento. Es un dolor que se acompaña de edema o hinchazón. Y en los casos más severos puede haber inclusive trastorno en la arquitectura de la rodilla. Se puede ver una rodilla deforme. Eso incapacita mucho. Y lo que yo le quiero decir a los televidentes es que todo eso tiene tratamiento. Antes de llegar a un reemplazo de rodilla se pueden hacer muchas otras cosas previas que pueden mejorar la calidad y la funcionalidad de las personas. Si después de agotar todos esos recursos que tiene la medicina no se logra obtener una ayuda, entonces la prótesis es una excelente opción. Pero siempre tener en cuenta que no hay necesidad de aguantarse esos dolores, porque hay tecnología médica para ayudarle a las personas. En Alodoc nos gusta también hablar como de esos temas preventivos. ¿Hay forma de prevenir, de llegar a sentir o a padecer de esta enfermedad? Sí, totalmente. Miren, primero hay unos ejercicios muy fáciles que inclusive se pueden hacer en casa o en un gimnasio, que son los ejercicios de propriocepción, equilibrio o balance. Es simplemente ejercicios donde yo estimulo el equilibrio de mi cuerpo. Cuando yo estimulo ese equilibrio lo que hago es estimular receptores que están en los tendones y en los ligamentos y esos receptores le mandan esa señal al cerebro y el cerebro manda otra señal a los músculos para que algunos se contraigan, otros se relajen y haya un equilibrio o un movimiento perfecto en cualquier situación. Eso es fundamental. Y por ejemplo, en los adultos mayores los ejercicios de equilibrio nos ayudan a prevenir caídas. Entonces es un gana-gana por todos los lados. Segundo, debemos hacer ejercicios de fortalecimiento de miembros inferiores, de los músculos de miembros inferiores. No solo los ejercicios tradicionales que hacemos en los gimnasios, que casi todos son en flexión de rodilla, por ejemplo, la sentadilla o la prensa o la avanzada, que son ejercicios muy conocidos, sino también ejercicios de fortalecimiento del cuádricep en extensión de rodilla. O sea, sin necesidad de flexionar la rodilla, hacer una extensión, una contracción de esos músculos para que se fortalezcan. También los ejercicios de estiramiento nos ayudan a mantener una rodilla en unas condiciones muy óptimas. Lo otro es una persona que en general tenga un estado de salud adecuado, adecuado en peso, que tengan un peso graso dentro de los rangos permitidos. Cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad basados en grasa, pues pueden aumentarle la carga a esa rodilla y puede sufrir. Y también que tengan una buena calidad de músculo y una buena calidad en el hueso. Generalmente, eso se traduce también en una buena presión arterial, una buena frecuencia cardíaca. Entonces, desde la medicina del deporte, abordamos a los pacientes con dolor en rodilla, en este caso, por artrosis de una manera integral. Si nos gusta ver el ser de una manera integral, no específicamente una rodilla, sino un ser humano. Doctor, ¿podemos hablar que esta es una enfermedad que afecta a personas mayores o no tiene límite de edad esta enfermedad? Sí, desafortunadamente es una enfermedad que no respeta edad. La mayoría de veces se presenta en personas mayores, pero no siempre es lo que estamos viendo ahora. Ya hay personas más jóvenes con problemas de rodilla. Un ejemplo son los futbolistas. Los futbolistas son personas muy jóvenes y tienen unos casos delicados de rodilla. Pues no todos, pero sí hay algunos casos. Bueno, le invito para que veamos el siguiente enunciado que tenemos acá en nuestra pantalla. Los síntomas, como hablábamos ahora, igual que en la artrosis, afecta a otras articulaciones. Los síntomas más frecuentes son dolor, rigidez, deformidad y pérdida de funcionalidad. Es característico de la artrosis de rodilla tener dolor y rigidez al intentar levantarse después de estar mucho tiempo sentada. Sí. ¿Es esto cierto? Muy común, sí. Bueno, tenemos la siguiente. Este dolor y rigidez desaparecen inicialmente con los primeros pasos, pero reaparece tras caminar a una distancia más o menos variable. El dolor va cediendo poco a poco con el reposo. Eso es verdad. Esa es la diferencia entre el dolor mecánico y el dolor neuropático. El dolor mecánico con el reposo mejora. El dolor neuropático tiende a inclusive empeorar y empeoran las noches. Eso es muy importante porque algunas personas llegan con dolores neuropáticos y los empieza a tratar uno como un dolor mecánico. Y no mejora y no mejora y resulta que es un dolor neuropático y ese enfoque es diferente. Es muy importante eso que acabas de mencionar. Doctor, ¿cómo es el tratamiento? ¿Tiene que ver con medicamentos o también va acompañado de fisioterapia? Sí, sí, sí. Sí, miren. Cuando un paciente llega, consulta por dolor. Primero, trátele el dolor con acetaminofén, con tramadol, pero trátele el dolor. De hecho, las guías que hablan de artrosis hablan sobre el tramadol. El tramadol usado a unas dosis adecuadas genera muy buen control del dolor por artrosis. Si no, también está la acetaminofén porque hay algunas personas que son alérgicas al tramadol o que el tramadol les cae mal. Bueno, lo segundo es mirar qué factores de riesgo tiene. Entonces, por ejemplo, si no tiene buen equilibrio, si no tiene buena fuerza en sus músculos, si no tiene buena flexibilidad, si tiene sobrepeso basado en grasa. Entonces, debemos empezar a corregir todas estas cosas. La fisioterapia es fundamental porque los fisioterapeutas tienen varias estrategias para generar analgesia. Entonces, ellos utilizan muchas herramientas como, por ejemplo, los medios físicos, el TENS, el ultrasonido, las ventosas, la punción seca, la terapia manual. Una serie de estrategias que son maravillosas y que ayudan a controlar el dolor. Además, los fisioterapeutas son como ese compañero leal y fiel del paciente. En este caso, cuando estamos hablando de alto rendimiento, los deportistas, porque ellos son los que están con ellos en el día a día. En el día a día y le van ayudando, le van enseñando cómo son los ejercicios de equilibrio, cómo son los ejercicios de fuerza, cómo son los ejercicios de flexibilidad. Bueno, ya cuando superamos esta primera etapa, la artrosis es más severa o el paciente tiene más sintomatología, podemos pensar en hacerle infiltraciones. Entonces, ahí se abre una gama de posibilidades porque se pueden hacer infiltraciones con esteroides. Uno de ellos es muy conocido como el quenacor o triamcinolona. O también se pueden hacer infiltraciones con plasma rico en plaquetas, con células madres. Se puede hacer viscosuplementación con ácido hialurónico. Entonces, todas estas opciones terapéuticas, la misma dinámica de la consulta y los antecedentes del paciente, le van orientando a uno por dónde y cuál tecnología usar. Depende mucho también del conocimiento y la experiencia del especialista. Llámese fisiatra, llámese ortopedista, llámese médico del deporte. Inclusive reumatólogos también pueden hacer este tipo de tratamiento y también de cada paciente. ¿Qué pasa? Ya la última opción sería una cirugía, un reemplazo parcial o total de rodilla. Esa opción es maravillosa. Tiene muy buenos resultados, pero como les digo, no es la primera opción. Primero tenemos que mirar esas otras cosas porque puede suceder que hagamos un reemplazo de rodilla y el paciente siga con el dolor. Porque resulta que eso otro, los tendones, los músculos, esos receptores que están en los ligamentos y en los tendones, esa información que tiene el cerebro no está todavía entrenada para tener un ambiente sano en la rodilla. Lo más importante entonces para los televidentes que hasta ahora no sintonizan es de estar muy alerta con esos síntomas, no descuidarse y siempre visitar el especialista. Claro, claro. Vamos, lo invito a responder una de las preguntas que nos llega por el correo alodoc.tlmedellin.tv. Veamos qué nos escribe nuestro televidente. Alejandro Sierra nos pregunta, ¿cuál es el mejor ejercicio para la artrosis de rodilla? Bueno, entonces, retomando un poco lo que hemos hablado, son tres. El primero ejercicio es de equilibrio. ¿Me puedo poner de pie? Claro que sí, doctor. Miren, ejercicios muy fáciles. Hay dispositivos para entrenarlo. Pero un ejercicio muy fácil que se puede hacer en casa es pararse en un solo pie, estirar las manos al frente y cerrar los ojos. Con los ojos cerrados es un poquito más difícil el tema. Ahí yo aguanto un poquito porque yo lo hago. Entonces, tengo algún grado de entrenamiento. Si los otros ejercicios son simplemente, se puede ayudar con un terabán, con una polea en un gimnasio o sin ningún mecanismo de resistencia, hay que contraer el cuádricep y hacer un ejercicio acá al lado, acá al frente, acá adentro y acá atrás. Son movimientos corticos. Pueden ser tres series de diez repeticiones. Y el otro ejercicio es este, es simplemente hacer este estiramiento. Esos tres ejercicios pueden ayudar a, permiso, vuelve y me siento. Pueden ayudar a una mejor salud de la rodilla. Obviamente hay muchos más, pero esos tres se pueden hacer en casa y se demoran cinco minutos para hacer el ejercicio. Los de equilibrio serían tres series de un minuto y este estiramiento dos series de treinta segundos. Doctor, muchísimas gracias por resolverle nuestras inquietudes y sobre todo por esos ejercicios tan prácticos. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Juli, yo he encantado de acompañarte en el programa. Muchas gracias, estás haciendo una labor muy bonita. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Eli. Vamos a hablar de esas responsabilidades que tienen los administradores de las copropiedades horizontales. Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en a Lodo, esta vez con el doctor Hernando Eli. Nuestra sección jurídica viene con un tema muy importante, un tema que a veces nos aqueja muchísimo, doctor Hernando Eli. Sí, Juliana, es la copropiedad en su administración, que algunos creen que como se pagan chichiguas por la administración, entonces el consejo de administración y el administrador convierten esa platica en plata de bolsillo. Y eso no es así. Cuando se administra plata ajena se tiene que hacer con pulcritud al 100%, porque los actos irresponsables se afecta ese patrimonio o esa platica mejor y se pueden generar consecuencias funestas, gravísimas para la copropiedad. En caso que se presente un evento de responsabilidad civil, contractual o extra contractual, obligaciones de tipo laboral. De ahí que los copropietarios tienen el derecho y la obligación de vigilar los actos del consejo de administración, que son voceros de la comunidad. El administrador, que sigue siendo un empleado de la copropiedad, el administrador no es amo y señor, ni puede convertir a los copropietarios en sus subalternos, porque él trabaja para la copropiedad. Y eso se presenta en muchas unidades residenciales, doctor Hernando Eli, que ellos van tomando posesión también de esas propiedades horizontales. Mire, la administración de una copropiedad tan delicada que un administrador que haga mal uso de los dineros recaudados por concepto de administración le puede generar responsabilidades penales por abuso de confianza. Se le pueden generar responsabilidades civiles por los daños que cause en esa administración frente a terceros internos o externos. Se le puede generar en el evento de ser un profesional del derecho y está invocando esa condición, un proceso disciplinario frente al juez natural que le vigila esa actividad. Si es un contador, si es un abogado. Entonces ser administrador no es simplemente llegar a una urbanización, administrar la platica como si fuera el propio bolsillo o ejecutar actos de abuso y hasta limitación de funciones. El administrador cuando maneja platica tiene que protegerse. Le voy a colocar el ejemplo más simple. Si un administrador va a manejar los dineros de la copropiedad y lo va a hacer mediante pago con cheques, no puede girar cheques al portador porque a futuro se tiene que acreditar quién fue el destinatario final de ese cheque. Si se va a hacer un pago por insumos de aseo, se tiene que hacer ese cheque, girar ese cheque a nombre de ese proveedor. Si se va a hacer una contratación para reformas locativas, tintura, fachada, pisos, el cheque se tiene que girar a nombre de ese proveedor. Luego entonces el administrador no es amo y señor, el administrador trabaja para la copropiedad, le rinde cuentas a la copropiedad y tiene limitaciones. Y también a veces sucede que ese administrador utiliza a esos trabajadores en una copropiedad y también los utiliza en otra. ¿Eso se puede o no se puede? Es absolutamente ilegal. Primero es un abuso de poder frente a ese trabajador y le está generando responsabilidades, quiera o no, a la copropiedad. ¿Por qué? Porque si la copropiedad habilita al administrador para que contrate con terceros para el suministro de obreros, ese suministro de obreros es para esta copropiedad. No puede el administrador, abusando de la autoridad, disponer de un trabajador para llevarlo a otra copropiedad. ¿Por qué? Porque le está generando lucro a otra copropiedad. Se está generando lucro de la título personal. Está abusando de las condiciones de su trabajador o del trabajador de la copropiedad. Pero si a ese trabajador le llegara a ocurrir algo, valga decir, en el desplazamiento de la copropiedad, donde sí cumple la tarea, se va a desplazar a otra copropiedad y en el camino sufre un accidente, entonces, ¿qué pasa? La copropiedad para donde iba no asume responsabilidades porque esa copropiedad no tiene contrato con ese trabajador. La copropiedad donde está prestando el servicio no tiene, aparentemente no tendría responsabilidad porque no autorizó la salida de ese trabajador. Entonces, la tendría que asumir el administrador. Pero el administrador debe tener una póliza de garantía. Garantía no solo de respecto al manejo de los dineros, sino garantía del cumplimiento de las funciones que se le asignan como administrador. Ese trabajador quedaría en un limbo, aparentemente quedaría desprotegido. Pero en estricto derecho, responde la copropiedad, donde presta el servicio por falta de control a través de la junta administradora respecto a los actos arbitrarios de ese administrador. ¿Qué pasa en el caso de cuando los consejos de administración se reúnen, toman decisiones y no hacen actas? ¿Eso se puede o no se puede? Un consejo de administración que sepa lo que está haciendo, cada que se reúne tiene que tener una orden del día, qué temas se van a tratar y luego se tiene que hacer un acta de lo que se trató, discutió y decidió para salvar propia responsabilidad futura. Porque si en la administración se vienen ejecutando actos irregulares de manejo dinerario, abusos de poder o actos con trascendencia jurídica que puedan generar responsabilidad civil contractual o extra contractual y ese consejo de administración lo conoce y lo tolera, lo conoce y no contiene, lo conoce y participa incluso de la irregularidad o de pronto se presta para malos manejos, responden solidariamente en materia civil y en materia penal. Bueno, ¿qué pasa en cuanto al tema del dinero, en el manejo del dinero? ¿Quién es el responsable de ese dinero? ¿Qué responsabilidades tiene y qué límites también debe tener ese administrador? El reglamento de propiedad horizontal debe establecer como consecuencia a la Asamblea General hasta dónde o qué capacidad de manejo tiene el administrador y qué capacidad tiene el consejo de administración para autorizarle gastos a ese administrador. Por eso un buen administrador tiene que presentar un plan de gastos anuales. ¿Qué se va a hacer durante el año que empieza en su vigencia? Para que entonces, de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal o de acuerdo a la ley, sepa de qué capacidad puede disponer sin que se necesite el aval del consejo o de qué cantidad puede disponer necesitando el aval del consejo de administración. Y en materia de manejo dinerario mínimamente para protección del administrador, protección del consejo de administración y protección del patrimonio de la comunidad, todo cheque en cuenta bancaria tiene que estar firmado por dos, es decir, el administrador y el presidente del consejo de administración. Eso es demostración de transparencia. Pero si el señor administrador coge la chequera y dispone de ella como bien tenga y gira cheques al portador, le corresponde probar el destinatario final de ese cheque. ¿Qué se pagó? Ahora hay otra cosa. Muchos administradores creen que simplemente con hacer acto de presencia son administradores y no hay tal. Ellos suscriben un contrato y el contrato tiene que ser o de prestación de servicios o un contrato ordinario de trabajo. Si es un contrato ordinario de trabajo o de obra o de labor, tiene que quedar así explicitado. ¿Para qué? Para controlar el horario de permanencia de ese administrador en las instalaciones de la copropiedad. ¿A qué hora llega? ¿A qué hora se va? Si tiene una secretaria, ¿esa secretaria quién la contrata? ¿Qué salario se le asigna? ¿Qué funciones y obligaciones se le asignan a la secretaria? Por eso insisto, un administrador se le exige idoneidad, capacidad, transparencia. No convertirse en un reyesito o en un dictador de la copropiedad porque los conozco muchos que así actúan. En materia dineraria es el principal escollo. En fecha reciente en Bogotá se judicializó y se privó la libertad de una administradora que tenía de manera concomitante siete administraciones de siete copropiedades y de todas sacaba un pedacito para el propio bolsillo. Todo el mundo toleraba porque es que son 50 centavos lo que pagamos de administración mensual, eso no es plata. Ah, sí, puede que de manera singular no sea plata, pero si son 200, 300, 500 apartamentos, sume eso mensualmente cuánto es. Hay que ejercer control sobre esa plata y sobre todo que pueden presentarse eventos que comprometen el patrimonio de los copropietarios. Lo más usual, una responsabilidad está contractual. Y le pongo el ejemplo. Un visitante llega a la copropiedad y sufre un accidente dentro de la copropiedad por una deficiencia locativa, una baldosa mal colocada, se resbaló, se cayó, se fracturó. La copropiedad debe tener una póliza que garantice la protección de ese tercero que es visitante en la copropiedad. Eso lo debe hacer un buen administrador, una buena junta administradora, consejo de administración, pero si no lo hacen, asumen responsabilidades. Bueno, doctor Hernández, un tema muy importante. Yo creo que la invitación es a continuar con este tema en uno de nuestros próximos programas. Sí, hay mucho que decir sobre las copropiedades. Y hemos recibido muchas inquietudes de los televidentes en nuestro correo alodoc.tv, correo en el que los invitamos para que nos escriban esos temas que ustedes quieren que tratemos en este espacio. Doctor, muchas gracias. Como siempre, aquí a disposición de nuestros televidentes. Y gracias por su fidelidad. Recuerden la cita con nosotros de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana. Los invitamos para que sigan conectados con toda nuestra programación. Hasta pronto.